Unidos por la Argentina Quiero que sepa, Presidente, que vamos a seguir estando juntos, que lo vamos a acompañar desde el Congreso de la Nación, con los candidatos que respaldan su programa, que van a ir a llevar a Buenos Aires las mejores experiencias de nuestros seis años de gobierno para colaborar con usted. Unidos por Córdoba Este Presidente, no tenga ninguna duda, viene a trabajar para los cordobeses, de columnarse atrás del gobernador, para hacer las cosas que ellos necesitan, porque son las que necesitan su pueblo, y la obligación del gobierno nacional es escuchar la voz federal. Para que sigamos avanzando, para que el trabajo crezca aún más, vote a Unión por Córdoba. La lista de Kirchner, de la Sota, y de todos los que quieren lo mejor para Córdoba.